un saludo a todos seguimos con esta serie de escatología estamos ya en el sexto episodio de esta serie de escatología donde estamos llevando los fundamentos básicos y necesarios que las personas necesitan saber para poder ir entendiendo este esta complicada área de la teología sistemática y hoy vamos a hablar de la del retorno de cristo de la segunda venida del mesías pero lo vamos a tratar en los detalles generales como varios estudios más adelante vamos a tratar lo que son las posturas milenarias y lo que entienden con los eventos que van a suceder antes y después de la segunda venida entonces es necesario aquí como estamos tratando primero los puntos generales donde la ortodoxia cristiana está de acuerdo tratar simplemente la segunda venida como tal sin enredarlo si es hay un arrebatamiento si es de ante la gran tribulación después de la gran tribulación si va a haber un milenio en la tierra si no va a haber un milenio si hay un juicio si va a haber más de un juicio y así sucesivamente entonces antes de eso vamos a dar el fundamento que es donde todos estamos de acuerdo esto es una doctrina prominente en las escrituras se menciona más de 300 veces y tiene capítulos completos dedicados a la explicación del tema un capítulo de eso por ejemplo mateo 13 mateo 13 habla de las parábolas del reino y te dice qué va a suceder entre la primera y segunda venida en ese en ese lapso de tiempo e incluye pasajes descriptivos de lo que sucederá cuando cristo venga aquí en la tierra tenemos también por ejemplo mateo 24 y mateo 25 que es la respuesta más larga a a una pregunta que jesús haya hecho haya hecho jamás tienes también sus paralelos en marcos 13 y en lo cap 21 aunque la de mateo incluye más detalle por eso siempre es del del de los tres sermones el catológico de los sinópticos el de mateo siempre tiende a ser el primero y el más estudiado de todo porque incluye más detalle los otros utilizan de forma comparativa para poder entender una una cosa u otra verdad y hay libros también y cartas del nuevo testamento donde tratan en su mayoría en su mayor parte de la segunda venida de cristo del retorno de cristo del retorno del mesías a la tierra por ejemplo la primera carta de los tesalonicenses y la segunda el apocalipsis también trata en muchas porciones sobre la segunda venida del mesías a la tierra antes te con mateo 24 yo siempre digo que hay una enorme confusión que nosotros que nosotros tenemos a la hora de leerlo a la hora de entenderlo porque es ciertamente el sensacionalismo que nos han vendido eso es lo que ha logrado el correcto entendimiento de esto nosotros vemos por ejemplo que en mateo que es el enlace de mateo 24 mateo 23 en mateo 23 nosotros leemos vamos vamos a leerlo para que ustedes vean cuál es el contexto de el sermón escatológico de cristo en mateo 23 dice en la última parte ya el lamento de jesús sobre jerusalén que ya cuando él comienza a decirle la lamentación y el juicio que vendrían por el rechazo que los líderes de israel habían hecho del mesías cuando cuando llegó a la tierra o sea cuando vino y él dice lo siguiente mateo 23 37 dice jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste he aquí vuestra casa os he dejada desierta pues os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del señor es decir ya que cristo se despidió el mesías de israel se despidió totalmente de jerusalén dijo basta ya me cansé hice señales delante de ustedes le hablé le mostré las maravillas de que dios me me repaldaba y ustedes al final siguieron blasfemando que se siguieron rechazando el mensaje que yo le que yo le vine a traer que era de salvación y posteriormente a esa salvación el reino pero que primero para entrar al reino ellos tenían que nacer de nuevo que fue lo que jesús le dijo a nicodemo y que es la esencia del nuevo pacto el nuevo pacto era regenerarlo a ellos espiritualmente para luego entonces introducirlo en el reino e introducirlo en sus tierras y que ellos habiten en paz eso es lo que enseña tanto tanto ezequiel como el libro de el libro de jeremías entonces él se despide ya de ellos directamente y sigue y cuando ellos van pasando por el templo le hacen la siguiente pregunta le dice maestro mira qué piedras y qué edificios ellos estaban maravillado por el templo que herodes había hecho porque porque herodes trató de duplicar la belleza y la esplenderosidad el glamour el 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 la impresión la estructura del primer templo de salomón ellos entonces para herodes para congraciarse con el con el con el pueblo con el pueblo judío lo que hace es que crea evidentemente para su gloria y nombre crea ese enorme templo y invierte una enorme cantidad de 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 recursos aunque es bien sabido que herodes no llegó a verlo en su en su en su plenitud la obra la obra terminada porque herodes murió en el año menos cuatro después después de cristo ese no es el tema el hecho es que jesús le dice ves estas piedras no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado a esto los discípulos como yo entendían que la que destruyeran el templo de jerusalén equivaldría totalmente al fin del mundo ellos le dicen dinos cuando sucederán estas cosas verdad la destrucción del templo el hecho de que israel quedaría dejado desierto verdad que eso es lo que enseña mateo 23 38 que dice y aquí vuestra casa os es dejada desierta o sea cuando va a suceder eso de la casa desierta y la destrucción de la destrucción del templo como tal pero al mismo tiempo como ellos creen que todo eso va a ser un solo evento ellos dicen y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo porque porque el fin del siglo el fin de la era vendría ya pero si pero si destruyen el templo de jerusalén aquí se acabó todo aquí se acaba el mundo hay un detalle que nosotros tenemos que ver y entender claramente y es el hecho de que los discípulos no le estaban diciendo a jesús que cuando él volvería nuevamente a la tierra como tal porque ellos nunca creyeron que él se iba cuando nosotros leemos en lucas dice que cuando ellos estaban llegando a jerusalén pensaban que el reino de dios se iba a manifestar inmediatamente o sea ellos dijeron no ahora ya venimos a jerusalén ya él va a venir como el mesías y va a destruir a los humanos entonces cuando ellos le preguntan sobre qué señal habrá de tu venida no están hablando de una segunda venida dos mil y pico de años después a lo que se estaban refiriendo específicamente era cuando va a ser tu llegada como como el mesías ya porque ellos ya sabían que leer el mesías pero no todo lo no todo lo sabían porque fíjate que en una ocasión él dijo que no que no le dijeran a que no le dijeran a nadie a a nadie nada entonces ellos le están preguntando es cuando él volvería ya como el mesías a destruir al imperio romano ya que ya que cristo estaba diciendo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada entonces jesús lo que hace es con la respuesta es que le separa las cosas le separa las cosas totalmente y le dice él dice por ejemplo que vendrá mucho en su nombre diciendo yo soy el cristo a muchos engañarán y demás y demás la destrucción del templo evidentemente sucedió en el año 70 todos estamos de acuerdo con eso la destrucción del templo como tal y el hecho de que israel fue dejada desierta eso sucedió en el año 70 tú simplemente tienes que estudiarte los escritos de flavio josefo y vas a ver por ejemplo la destrucción del templo los judíos por ejemplo que murieron en masada que se que se que se suicidaron y demás y el hecho de que israel fue dejada desierta ellos fueron dispersos por el mundo hasta que en 1948 ellos volvieron nuevamente a su tierra como tal cristo de ahí en adelante comienza a decirle cuál va a ser el va y ven que va a tener el mundo hasta que él vuelva van a venir mesía va a haber guerra va a haber hambre y todo lo demás todas esas cosas seguirán sucediendo hasta que él venga que es lo mismo por ejemplo es el equivalente a mateo 13 cuando cuando él está hablando de la parábola que le dice cuál es el misterio del reino de los cielos cuál era el misterio del reino de los cielos bueno que en el reino de los cielos iba a haber gente buena y gente mala hasta el final de los tiempos por eso él dice mateo 8 que los hijos del reino serán echados de la tiniebla de afuera o sea en ese lapso de de en la primera venida y la segunda venida van a seguir cohabitando los buenos y los malos en su cotidianidad de vida entonces cristo al separar las preguntas le está diciendo le está diciendo a yo hasta que yo venga van a va tuvo a ir de guerra de rumores de guerra que siempre ha habido la o la hubo antes de cristo y la y la habrá y la habrá incluso cuando cuando él llega o sea siempre ha visto guerra siempre ha visto hambre siempre ha visto terremoto porque incluso la biblia eh te narra de terremoto que van que 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 sucedieron en tiempos en tiempos específicos o sea lo que cristo está diciendo no es una cosa del otro mundo él te es él te está mostrando que realmente lo que va a suceder es que hasta que él venga todas esas cosas van a seguir pasando pero cuál es la señal específica que él dice en mateo 24 que es la señal de su venida que es a la que lo a los discípulos le preguntar la señal de la venida del hijo del hombre es el mismo hijo del hombre por eso es que nadie sabe ni el día ni la hora ni en el momento en el que él ha de venir nadie lo sabe por eso que cuando usted por ejemplo o se observa dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol surcurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces entonces aparecerá no es que esas son sino que entonces después de la tribulación me la dice aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo cuál es esa señal a bueno viniendo y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran y gran gloria es decir para que usted entienda aquí correctamente que cristo está diciendo tú vas a ver la señal del hijo del hombre en el cielo porque porque tú vas a ver al hijo del hombre viniendo sobre la sobre la nube del cielo la señal del hijo del hombre va a aparecer en el cielo porque él va a venir desde el cielo directamente la señal es cristo mismo no el hambre no lo terremoto no el hecho de que hayan falso mesías porque antes de cristo hubieron 20 22 mesías 23 más o menos existieron entonces cristo no te estaba diciendo que él había descubierto el agua tibia es lo que te estaba diciendo era que hasta que él vuelva esas cosas iban a pasar es evidente que ya para el tiempo e incluso la abominación desoladora sucedió en el tiempo de daniel sucedió también en el sucedió también en el año 70 pero también tiene un elemento futuro que sucederá más que sucederá más adelante eso lo vamos a ver en un estudio más detallado sobre sobre mateo 24 es para es para que entienda correctamente y puedas adecuar correctamente su contexto lo que cristo está diciendo es evidente que ya cuando se vaya acercando los tiempos de su venida esos dolores de parto se van a intensificar es decir eso se va a identificar y por eso que va a ser una gran tribulación la cual no hubo ni habrá los eventos del año 70 no pudieron ser la gran tribulación como muchos creen porque si usted se fija específicamente en los tiempos de la segunda guerra mundial hubo una peor tribulación para los judíos que la que hubo en aquel tiempo entonces eso haría cristo como mentiroso y no podría ser porque en ese tiempo murieron las cifras oficiales son seis millones de judíos algo que no que no que no se puede decirle de sobre el año sobre el año 70 es decir hitler causó más devastación para el pueblo judío de la que la causó el imperio romano en su tiempo se entiende pero sigamos si pero sigamos cristo por ejemplo enseñó que su regreso iba a ser un evento físico y literal los ángeles afirmaron que él regresaría de la misma manera que sus discípulos lo vieron partir donde dice eso hechos 1 11 dice el contexto es que cristo se había aparecido habló 40 años 40 días con ellos consecutivos sobre el reino de dios ellos le hacen la misma pregunta señor retoradas el reino de israel en este tiempo porque ellos nunca pensaron que él se iba no estaba en la idea no no era parte de la escatología judía el hecho de que el mesías se iba e iba a durar tantos años para 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 volver no estaba en su mente en su mente estaba que bueno el mesías vendría iba a destruir el imperio romano e israel iba iba a entrar en el en el reino prometido en el antiguo testamento pero ok cuando él se va dice estando ellos con los ojos puestos al cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos junto a ellos dos varones con vestidura blanca lo cual también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como lo habéis visto ir al cielo vimos en mateo 24 que en el cielo aparece la señal del hijo del hombre y luego entonces ven al hijo del hombre viniendo con la nube viniendo en la en las en las en las nubes del cielo y así como hubieron ángeles que estuvieron en el acompañamiento cuando él se iba así mismo también dice el versículo en mateo que entonces él enviará a sus ángeles para recoger para recoger a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra entonces la misma forma en la que él se fue es un paralelo de la de la forma en la que él volverá a la tierra pero también Jesús enseñó que traería que su regreso sería de consuelo para sus seguidores pues vendría para ello para llevárselo a la casa a la casa del padre leamos dice Juan 14 dice no se turbe vuestro corazón creéis en dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay verdad si así no fuera yo se lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y evidentemente se fue y os preparase el lugar y evidentemente lo fue lo preparó vendré otra vez que por eso que él tiene que volver y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis conmigo y sabéis a dónde voy y sabéis el camino es decir cristo fue que cristo fue a prepararnos lo que es un lugar de descanso para nosotros que es algo que se ejemplifica un poco también con el arca del pacto en número capítulo 10 versículo 33 cuando dice que así partió el arca del pacto tres días buscando un lugar de descanso es decir la presencia de dios manifiesta en el en el arca iba tres días adelante del pueblo para buscar un lugar de descanso asimismo cristo también entrando a la casa del padre preparará eso eso no es no es literal evidentemente preparará como un espacio un lugar donde nosotros podamos descansar en él por eso él vuelve otra vez a tomarnos a nosotros a él mismo pero aquí hay un detalle y es que el momento de su retorno este es conocido y por tanto las personas deben prepararse para su venida que es la parte de 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 el fin del siglo de la que de la que hablan de la que de la que le preguntaron los discípulos sigamos volvemos otra vez a mateo 24 cuando dice quien pues es el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así de cierto hostigo que sobre todos los bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarde en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujil de diente cuando nosotros también vemos por ejemplo la parábola de la parábola de las vígenes nosotros vemos la importancia de estar preparado para el retorno para el retorno de cristo estar que la gente malentiende pero en la parábola los patoitos se durmieron ahí no había que a veces ponen no porque la la vírgenes que tenían aceite esas son las que tienen el espíritu santo y pero las otras también lo tenían el espíritu santo lo único que si no llegábamos de la analogía se le acabó y fueron luego a comprarlo eso te enseñan entonces que que esa persona perdieron su salvación o sea que luego de tener el espíritu santo y ser sellado por él que la biblia dice que es hasta la que es la arra de nuestra herencia hasta la posesión adquirida es decir hasta hasta el retorno de cristo cuando él venga por nosotros tú me estás diciendo a mí que esa parábola contradice todos los escritos del nuevo testamento que hablan de eso del sello del espíritu santo no era eso no era eso era simplemente esa parábola lo único que está diciendo es tiene que mantenerte atento que aún si te duerma tú estás preparado que aún por ejemplo si si esto está en un momento de ocio cuando cristo llega tú estás preparado porque tu sobre y tu confianza han sido toda en él y para la gloria de él entonces durante la ausencia de cristo durante la ausencia del mesías su pueblo debe estar debe ser como el mayordomo fiel el cual por ejemplo estaba trabajando el cual estaba dedicado en lo suyo hasta que cristo viniese el mayordomo no 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 empezó por ejemplo a a holgazanear diciendo no él viene cuando una vez viene pronto o no viene ahora yo me voy a poner a distraerme no a pesar de que no sabemos a la hora que viene y su retorno puede ser en cualquier momento nosotros tenemos que seguir trabajando de igual forma y seguir por ejemplo trabajando para dios de igual forma no te puedes detener de tu trabajo por el simple hecho de que él puede venir en cualquier momento tú tienes que simplemente vivir una vida que le espere a él entonces el que le sirva fielmente a cristo recibirá su elogio y su recompensa en el momento de su retorno que eso es lo que eso es lo que enseña la parábola en mateo 25 del 14 al 30 pero también los creyentes deben participar con alegría del retorno de cristo pues él los llevará al cielo el verdadero lugar de su ciudadanía y transformará sus cuerpos mortales en cuerpos inmortales como el suyo por ejemplo nosotros leemos en filipense lo siguiente filipenses 1 20 y 21 dice perdón filipenses 3 20 y 21 dice más nuestra ciudadanía esté en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también puede sujetar puede también sujetar a sí mismo todas las cosas la primera carta de juan capítulo 3 versículo 2 también dice lo siguiente amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque porque le porque le veremos tal como él es cuando cristo se manifieste tú vas a recibir un cuerpo de resurrección que pueda tener una y tú vas a ir a la presencia del padre directamente y tú vas a conocer y vas a ver a cristo tal como él es en su esplendor y gloria que es una forma en la cual no pudo ser visto aquí en la tierra más que una sola vez en la en la en la transfiguración entonces esa esperanza reconforta no solo a los creyentes vivos sino también a los que partieron ya pues ellos se levantarán de entre los muertos y recibirán sus cuerpos inmortales que es lo que enseña la primera canta notas de salonicense capítulo 4 versículo 13 al 18 que los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros lo que vivimos lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al señor en el aire y así estaremos para siempre con el señor por lo tanto el creyente debe participar de su venida o debe anticipar su venida como un evento feliz que es lo que enseña tito capítulo capítulo 2 versículo 13 tito 2 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo y como la etapa final por ejemplo también de su de su salvación recordemos que el autor de la carta a los hebreos dice que como cristo vino una vez a morir por los pecados aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quien a los que le esperan cuando cristo venga cristo vendrá directamente a salvar a las personas que le están esperando pero no es que le están esperando con guardado en un sótano no haciendo nada con un miedo apocalíptico sino las personas que todo lo que hacen lo hacen para la gloria de él glorificándolo a él y esas son las personas los cuales se están preparados para su venida el nuevo testamento concluye con la súplica del apóstol juan cuando le dice amén si ven señor jesús esas son las palabras finales con la que termina esa es la última súplica que aparece en la escritura que se le hacen a cristo pero el nuevo testamento también enfatiza que esta doctrina tiene un efecto presente por ejemplo en Mateo perdón en apocalipsis no perdí la cita en primera de juan tres tres este por ejemplo esta doctrina tiene un efecto presente ¿por qué? porque el creyente porque para los creyentes verán a aquel a quien es puro y por eso deben purificarse por ejemplo perdón que se me se me estabiló ahí un poco aquí dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como también él es puro este sí como nosotros por ejemplo le veremos a él tal como él es dice el versículo el versículo anterior ¿qué nosotros tenemos que hacer mientras estemos en la tierra esperando su retorno purificándolo nosotros mismos porque él es puro porque solamente por ejemplo los limpios de corazón son los que verán a Dios dice la escritura y solamente los santos por ejemplo son los que van son los que van a ver directamente directamente a Dios pero más aún como el final de esta era significa la destrucción de la era presente Pedro en su segunda carta por ejemplo capítulo 3 versículo versículo 11 te dice cómo tú debes vivir en este mundo mientras tú estás esperando la venida del Mesías cuando dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándolo para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos ardientos los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia entonces en conclusión ¿cuál es el punto central de la venida de Cristo? una es una esperanza bienaventurada para los creyentes es un conforto y un alivio para los creyentes es un evento que puede suceder en cualquier momento que el hombre no puede saber cuál es el momento de la venida de Cristo que él vendrá a salvar a los que le esperan que recibiremos un cuerpo de resurrección que aún los que hayan muerto se levantarán se levantarán de la tumba que debemos esperarlo viviendo sobre ajusta y piadosamente en una santa manera manera de vivir que Cristo es santo y por tanto vendrá a juzgar el pecado y por último que nosotros debemos esperarle a él que le esperan que le esperan se levantarán a la tumba de la tumba de la tumba de la tumba de la tumba Gracias por ver el video.